El tema ambiental más vigente que nunca. Vamos a ver qué nos dice don Carlos Álvarez Flores. Después del debate de los candidatos a la gubernatura el lunes pasado, que seguramente no viste, Carlos, buenas tardes. Donde vimos que ninguno sabía de medio ambiente, ninguno sabía de los problemas de Guanajuato. Se vieron muy ignorantes en el tema. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a tus miles y miles de ciberescuchas y cibervidentes. Mira, esto que me comentas, tienes toda la razón. No es privativo solamente de Guanajuato. Debo ser justo. No es privativo, sino que nadie, oílo bien, ni Ricardo Anáez, ni Andrés Manuel López, ni José Antonio Mid, ni el señor Calderón El Bronco, conocen, no tienen idea de la magnitud de lo que significa el medio ambiente, los recursos naturales. No está en su acervo. Ellos están, su mente está en otras cosas. Bueno, pero a ver, ¿no tienen asesores, Carlos? Sí, bueno, sí, pero... ¿No te han apretado a ti, por ejemplo? No, 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 bueno, o sea, mira, ellos gastan el dinero de sus asesores para otros objetivos, ¿me entiendes? Más, menores, digo yo, menores, objetivos menores, ¿verdad? El medio ambiente todavía no tiene lugar que merece nuestro país, pero fundamentalmente es por la ignorancia, por esa falta de comprensión. Bueno, pero déjame decirte, en Guanajuato tenemos problemas con el agua, muy serios. Con todo tenemos problemas. Tenemos el tema que ya vimos del aire, de la contaminación del aire, que detonó este invierno, pero que ahorita con las polvaredas está todo lo que da. Residuos sólidos, rellenos sanitarios que son tiraderos de basura, fatales en todas partes. Así es. Química central con una montaña de cromo, de residuos de cromo ahí. No, 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 ese... Bueno, Salamanca, la ciudad veneno que tú le llamas... Salamanca... Si quieres gobernar Guanajuato, ¿no te tienes que enterar de eso? Pues mira, en el caso de Sinué, vamos a hablar de Sinué, que es el panista... Ya propuso una secretaría. Bueno, está bien, pero lo menos que tenía que haber hecho Juan Ángel Mejía Gómez, que es el encargado del instituto estatal, era lo menos que tenía que haber dicho Juan Ángel Mejía Gómez, que era darle una tarjeta informativa. O Juan Pablo Luna, que Juan Pablo Luna es muy amigo de Diego Sinué. Bueno, pues entonces él tenía que haberle dado una tarjeta, ¿verdad? Pero alguien tendría que darle una tarjeta a Juan Pablo Luna, porque tampoco entiende nada. Está ahí porque es amigo de Oliva y cosas de esas, ¿no? Pues tiene 11, ya creo que ya va a cumplir los 12. No, ya cumplió los 12. Ya, ya me acordé, ya. Está cumpliendo 12 años el señor Juan Pablo Luna Mercado. Imagínate, 12 años sentado ahí, cobrando un sueldo que no devenga. Porque si así fuera, si él hiciera su trabajo, pues entonces Guanajuato ya no tendría tantos problemas, ¿verdad? Pero no, siguen siendo los mismos problemas de hace 20 años, mi querido Arnoslo. Mira. Agravados, Carlos. No, agravados, ¿no? Agravados, sí, en algunos casos. Por más población, digo, hace 20 años no tenías este relleno. Sí. ¿Me pedías una opinión de la nota que me enviaste ayer? Sí, también, por favor. De la devastación que está provocando el gasoducto de Transcánada en la zona norte, en la parte ligada a la Sierra Gorda. Sí, con mucho gusto. Voy a hacer un antecedente que deben saber todos tus miles y miles de ciberescuchas. Ahí va. Cuando un proyecto de esta categoría, de este tamaño, quiere que se autorice, se debe hacer una reunión pública de información. Como la que se hizo cuando la empresa, cuando Chemours. Así es. Que tú estuviste ahí. Exactamente. Entonces, el tema es este. Por alguna razón que todavía no conozco, este proyecto de este gasoducto de Transcánada, ¿cómo se llama? Transcánada es la empresa gasera, sí. Gasera, bueno, perdón. Tenía que haberse... O empresa de combustibles, es canadiense. Bueno, perfecto. Entonces, como ahora lo autoriza la ASEA, la Agencia de Seguridad Ambiental, entonces, esta es una de las fallas que tiene la ASEA, entre otras, ¿verdad? Entre otras fallas. Pero esa es una muy grave, ¿por qué? Porque es obligación de cualquier promovente privado, extranjero nacional, que sea, no, es para todos, informar, llamar a todos, ¿verdad? A la sociedad, a los vecinos, a los dueños de los predios, el gobierno municipal, el gobierno estatal y, por supuesto, la federación, cualquier proyecto. Sí, sí, bueno, Carlos, Carlos, te estamos perdiendo, estamos perdiendo... A ver, te perdí un poco, después de que dijiste al gobierno estatal y federal. Sí, bueno... A ver, a ver, estás en un celular, ¿verdad? Estoy en mi celular y estoy caminando en un vehículo, ¿pero sí me oyes? Ahorita sí, pero hace rato te perdí un poco. No, pero ya, ya estoy entrando más a la señal. Correcto. Entonces, mira, aquí hay una omisión grave y la responsable se llama ASEA. En cristiano se llama Carlos de Régules. Él es el director de la ASEA y para efectos prácticos, él es el responsable de que este megaproyecto no se conozca como debe ser y como lo marca la ley. ¿Semarnat no tiene nada que ver, entonces? No, ya no, ya ignoraron a Semarnat porque don Joaquín Codwell, don Joaquín Codwell, el poderoso, todavía, por pronto, que está en energía, así lo decidió. Él dijo, convenció al presidente Peña y le dijo, señor Peña, fíjense que la Semarnat nos estorba. Ay, caray, ¿cómo? Sí, nosotros queremos manejar el tema petrolero aparte, todo lo que sea la industria petrolera aparte. Y sí lo convenció y entonces resulta de que ahora la ASEA, que es un organismo teño, insuficiente, sin la capacidad técnica ni la infraestructura operativa, es el encargado de autorizar los proyectos petroleros o de la industria energética, pues, petrolera. Entonces, esta es una grave omisión y es el mejor ejemplo de que esta ASEA, pues, no está cumpliendo como debe ser. La Semarnat no puede hacer mucho hoy, ¿por qué? Porque eso ya queda en manos 100% de la ASEA. ¿Me explicó? Sí, 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 perfectamente. Entonces, es una muy mala noticia, ¿verdad?, que sucedan estos atropellos, estas sorpresas y que mucha gente que no sabe que fue autorizado este proyecto, pues, vea cómo están derribando y tirando árboles y corteza, invadiendo terrenos y, pues, se me hace una cosa así muy desagradable, de muy mala señal, muy mala gestión del gobierno, ¿verdad? Y entonces, ¿ni a quién preguntarle? Porque, pues, no creo que Carlos de Régules nos vaya a tomar la llamada. No, de Régules no le contesta a nadie. Bueno, a Pedro Joaquín Coswell, sí. Perdón, Pedro Joaquín Coswell, perdón. Es que dije Joaquín Coswell. Es Pedro Joaquín Coswell, perdón. Entonces, seguramente a él sí le contesta, pero a ti y a mí no nos va a contestar nunca. Entonces, pues, esa es la fea. ¿Y sabes qué le dieron al municipio de San Luis de la Paz por los permisos? ¿Le dieron una ambulancia? Una ambulancia, exacto. Y unos cuantos tubos. Una ambulancia, bueno, pues, esa es la generosidad de esta empresa poderosa, ¿verdad? Esa es su generosidad. Entonces, bien, falta muy mal un H. ¿Por qué? ¿Por qué un proyecto tan grande y tan importante no debe manejarse de esta manera? ¿No? Entonces, ya sabiendo quién es el responsable, se llama Carlos de Régula. ¿Y los vecinos del lugar, los agricultores afectados, no tienen a dónde recurrir? No, no tienen derechos. ¿Ellos tienen derechos? No, pues, ellos lo más que consigan un buen abogado, por supuesto que se pueden amparar. ¿Verdad? Contra esa resolución, contra el procedimiento, contra muchas cosas se pueden amparar, ¿eh? O sea, sí hay defensa. Sí hay defensa, ¿verdad? Pero, pues, es obvio que requieren de un abogado, requieren de trabajar, de hacer esfuerzos. No, no. Y Transcana debe tener un ejército de abogados. Pues, sí, pues, son muy poderosas, empresas muy poderosas, ¿verdad? Bueno, ni modo. Así están las cosas. Bueno. Ahora, si tú me permites, te mandé a tu WhatsApp, no sé si ya lo viste. Un evento. Ya me enviaron un cartel, sí, que me hizo el favor el químico Luis Manuel Guerra, el buen colega Luis Manuel Guerra, me hizo el favor de invitarme el próximo lunes, 4 de junio, al foro técnico académico sobre la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México. Sí. La perspectiva hacia el futuro. Entonces, voy a compartir el evento, este foro, lo voy a compartir con él mismo, con Luis Manuel Guerra, con don Héctor Mayagoitia Domínguez, que es un querido, querido doctor, que es el director de sustentabilidad de todo el Instituto Politécnico Nacional, que es mi escuela, es mi alma mater, ¿verdad? Con cuadrín. Yo voy a compartir con el personaje, mi querido y buen colega Gabriel Cuadri de la Torre, ¿eh? Va a estar también ahí Muñozuri y otro, Fernández, ¿verdad? Gente que estamos en el sector. El próximo lunes. El próximo lunes a las 11 de la mañana en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el campus, en el campus de la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, allá por periférico sur. Muy bien. Nos platicarás de esto el miércoles. Sí, vamos. Yo les voy a dar, con mucho gusto, en exclusiva para ti, el resumen del evento, las conclusiones, lo que dijimos, lo que discutimos, para efectos de lo que sigue el futuro. El futuro, el futuro de la gestión de los residuos sólidos, que por supuesto es que ya no debemos enterrar la basura. ¿Me explico? Como lo hacemos en Guanajuato en todos los municipios. Como lo hacen todos, pero bueno, Guanajuato ni siquiera la entierran, la avientan, la tiran. O sea, Guanajuato ni siquiera tiene rellenos. Bueno, pues nomás uno ahí medio, 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 ¿verdad? El de León y todos los demás son puros tiraderos. Pero el señor Juan Pablo Luna, oílo bien, Juan Pablo Luna Mercado, pues dice él que no puede clausurar a los municipios porque son otra autoridad. Así me dijo. Así es. Dije, no, mi querido arquitecto, le dije, estás equivocado. Precisamente porque es otra autoridad y es responsabilidad de los municipios, tienen que cumplir la norma. Cuando menos esta cochina y vieja norma, que es la de enterrar los residuos sólidos urbanos. Ahora ya ni siquiera eso. Ahora tenemos que ir a otro, al aprovechamiento. El aprovechamiento energético de los residuos sólidos urbanos se tiene que hacer con la separación en fuente y tenemos que convertirlos en energía eléctrica, la fracción inorgánica no reciclable. Y luego de la fracción orgánica, ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir nuevamente, le podemos sacar el biogás en un biodigestor o lo podemos llevar directamente a composta, compostear junto con los residuos orgánicos, orgánicos de los animalitos y junto con los lodos residuales de las platas de tratamiento de aguas, ¿sí? Sí. Y junto con las podas de los árboles, todo eso con unos buenos equipos de composteo, pueden convertirse en una buena composta que nos puede servir para recuperar suelos erosionados, para ayudar a la producción agrícola, para cubrir todos esos baldíos y terregales que hay en todas las ciudades, para que ese polvo ya no se levante y para que pongamos una corteza vegetal, aunque sea un pasto, lo que sea, y podamos captar agua y tener también captura de carbono en esa corteza vegetal. Eso es lo que tenemos que hacer en el futuro, mi querido Arnoldo. Pues nos platicas el miércoles quiénes acuden, si acuden funcionarios públicos con capacidad de decisión, si solo es académico el foro. Con mucho gusto. Gracias, Carlos. Informado. Muy buenas tardes. Y gracias por el dato con relación a este gasoducto que está pasando por San Luis de la Paz y que está generando mucha inquietud ahí. Muy buenas tardes. Buenas tardes.